donde quiere que la meta para mí sería mejor ahí por el camino pero tenemos un camino aquí o no pero ahí está guiado también si ponemos un gancho así para que vaya levantando la y ahí vamos poniendo la mueve el tubo y que tiene bastante presión llega llega pero va a tener una gran presión para mí que no daría bastos y la ponemos en la sequía en la pasadita y ahí porque de la cosa agarraríamos y hay bastante mucho que mejor porque aquí en el mero bordo y aquí si es posible se hace un arte se pone para un remoto de que pero de fina se ve manzana o de sandía pues porque aquí van a ver partes de que no se van a mojar así por así de fácil hay que dirigir esa agua para que le llegue hay que andar por lo menos con una pala haciéndole el caminito para que vaya buscando y llegando a la plaza que necesita y eso no va a tirar el agua sola el agua el agua es el agua ella sola desierto en media hora la va a tener abajo pero sólo por pasar no 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 hace el trabajo ya no le sirve de nada porque no le tiene la plaza no que va fuera la plaza rega menos si vemos que el agua está pasando y de esta podemos bajarla para la otra y ahí se va regando cómo va a ser de grueso lo normal por eso que sirve aquí sirve el riego de goteo de que le diga por qué eso no estaba de goteo de goteo pero ese que dice usted de goteo le pone a cada plazo que no son son guías tubos sí pero pero lo que va a ser que es más lento es como que está lloviendo todo el día pero que va goteando y va bajando para allá eso eso es todo el tiempo con la diferencia es que la otra tendría que estar un poquito más recta no mire pues el sistema de mi panza lo hace Chisín la garra el tiene eso en la sandillera pero este también se puede hacer con el surtidor sí porque hay unos como de esta altura que son plásticos como en esta altura eso le abarcan como de aquí al troncón y así lo va cambiando y así lo va cambiando troncón y seco no ahí viene otro poquito otro poquito y para que cuidan tanto los teléfonos porque no compran teléfonos que sean para el agua una vergüenza que esté cuidando teléfonos tiene un p 30 prosa y empezamos a trabajar y si puede ir apartando la guía de medio la vamos aportando y así hacemos una t entonces aquí arriba vaya démosle pues vamos a votar la milpa del medio y empezamos hola milpa de pregada hasta la sequía y la tela aquí en el puerto aquí en el árbol sería en el palo hasta arriba pero nos vamos a la casita aquí pero si va si si no cualquiera nosotros y no iba a ir al canal pues se iba al canal venimos de parte de la hacienda vayas aquí está el canal yo no sé si es que hay tu vería enterrada podemos podemos abrir el entonces aquí mire sabe que para los dos lados sale aquí va y si es cierto aquí eso no está difícil entonces sólo tiramos el agua aquí aquí se riega para los dos lados si está fácil se quita el sanjo llave y porque no traemos las bolsoleras pues le hacemos un sanjo aquí día bien hecho y me siento como la verdad pensativo la hoja la hoja la hoja no es nada es parte de la mata mi lechuga mi lechuga mi lechuga no puede caminar porque si vamos a hacerlo aquí la idea es quitarla aquí ahhh cayó con 20 cayó con 20 cayó con 20 y no la puede tener la remachura si vamos a hacerlo aquí como le digo yo es bueno trabajar en este sanjo trabajar en este sanjo pero 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 de aquí tiene el nivel para allá pero para allá arriba como que no tiene lo que yo le iba a decir aquí ahí ya no se puede seguir porque esas piedras nosotros no dejamos así ya se pone el tubo porque el tubo que sería de ese hoyo para acá para regar para allá y para allá y este lado y ahí sería con la manguera que está bien difícil porque ya está bien guiada está bien larga ya todo vamos que para la trabajando aquí con encima de la sandillera pero 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 ya no queda de experiencia y si ya vamos a tener la máquina de dejar preparado para el siguiente invierno verano y todo lo que sea ya con esto podemos temblar milpas como entre más piedra le va saliendo se va ahondando majo se va a quedar aquí tiene que ser trabajado con piocha con que allá arriba está lloviendo bastante un sinfín de agua rapidito de inflar todo esto y no hay necesidad de apartar tal vez alguna piedra que esté relleno y que todo estaba hecho ya pero lo que le iba a decir yo si aquí se pone el tubo el tubo puede pasar aquí a un lado no hay problema el tubo puede pasar a un lado no necesariamente debe pasar al mero centro bota el agua ya y el agua se viene aquí por todo el centro y aquí le viene poniendo los tapones para que vaya y aquí hace el nivel para que haya salida aquí para ya es que no leo que de parte de la hacienda se hizo esto hace como unos 10 años quizás más hace como 15 años cuando eran zacateras lo que podemos hacer es hacer una media ayudita y quitar la basura hace como 15 años que todo esto era zacateras habían sembrado el zacate alemán que le llaman que crece como si vaya aquí se había hecho el sistema de riego de esas cosas y como le digo hasta ahí está la piedra desde ahí allá pasa hasta llegar a la piedra de aquella a la piedra de aquella y hasta allá por el palito de iguano está allí más o menos por ahí está entonces díganos en qué le empezamos aquí si empezamos hay que empezar a quitar la piedra de aquí la piedra y la guía la vamos separando o no la vamos apartando es que mire cada guía no se agarra una de otras no se agarra esta esta agarra de los palos levánteme una para ver no se agarra entre sí no si va a ser bien hecho y yo pensé que estaba más pequeña no pensé que estaba tan así tirada ya pero ya está bien estirada pero todavía puede y por eso venimos bastante porque lo podemos hacer despacito sin precipitación metamela no importa si la guía le queda volteada entonces ya saben que hacer este zanjo hay que hay que dejarlo librecito porque aquí vamos a trabajar primero y después vamos a ver qué más le vamos a poner a limpiar vamos a venir de abajo para arriba limpiar todo el camino y sería el camino que no se enreda una con la otra vez aprendan bichas estas son sandías mujeres matan mujeres que no van a metiendo una con la otra no se lleva entonces será que tienen envidia así como aquellas dos que pusimos a poner perdón la sandía está chiva hasta aquí el volado para allá lo que vamos a hacer es limpiar apartárselo para poner esta chulada también la sandía también hijo si dice pey que después de la vuelta de la sola o por la sandía de usted dice pey que después de hacer la buca por la hace vuelta pero así como ella que tiene sandía y aquí llegué allá no a wendy solo de este hoyo para allá es que hasta aquí llega si el hoyo si déjamelo limpio porque aquí donde va a caer el agua creo yo entonces no le ha volteado esto vuela esto no lo había visto no cámara mire ve está libre yo le digo que si aquí si lloviera en estos días se recupera como le digo como a un 80 más o menos pero esta lluvia ahorita no hizo nada 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 fregarla más porque como está caliente el vapor de la tierra la friega más a quemarla más ella se sentía bonita por encima pero por bajo le va a sacar todo el vapor y ahora ya no llovió definitivamente ya no llueve ya no llueve al menos de que esta que ella se venga para acá pero lo dudo hola no hija es que la fe es la fe va vaya pero la noche va a llover yo estoy segura que va a llover vaya y es diferente que digas que en la noche va a llover mira no solamente dios que vaya mira cama no solo vamos nosotros lo que necesitamos es esta guita no si y las milpas y todo eso vaya aquí hasta aquí entonces le vamos para allá para ahí vamos para abajo si lleva a sus lados al día grande si cama para acá a la orilla a la orilla mira cama como mira ve ya ves que si se puede cama si si a donde más o menos va a ir ahí para que vayan para caer vaya aquí se va a sacar aquí mira Julito este camino por eso pero aquí desde aquí digo yo porque para hasta aquí ahí ya ese aquí papayito aquí lo vamos a matar por camadas ah ok y aquí vamos a ponerle una te para que ¡hey!